¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta mesa ya de este primer día de festival, de este décimo festival Flores y Colores de México. Les recuerdo que son cuatro días de festival, este es nuestro primer día, vamos ya en nuestra cuarta mesa. Esta cuarta mesa que se desarrolla desde acá, nuestra expositora desde acá de México. El tema de esta charla es los agaves de México y bueno, pues invitarlos por supuesto para que continúen en este festival, en esta transmisión, en estos cuatro días de festivales. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario pueden hacerlo a través de esta transmisión en vivo, directamente también por inbox aquí a Flores y Colores de México, a esta, la página oficial. Agradecemos por supuesto a Revista Tierra Culta también por generar el contacto, por su apoyo para este festival. Y bueno, pues para darnos la bienvenida también, por supuesto, a este festival, está acá conmigo en esta mesa, pues nada más, nada menos que el director, el fundador de este festival Flores y Colores de México, Guillermo, Guillermo Rodríguez. Muchas gracias Verónica, y por estar aquí, y muchas gracias Miriam por participar en este festival, por creer en este proyecto, y pues estamos súper atentos, ya que los agaves en México tienen una gran importancia cultural y tecnobotánica, y este, de aprovechamiento desde las fibras hasta sus destilados. Entonces, encantado que estés con nosotros. Bienvenida. Y para hablarnos, por supuesto, de manera más puntual sobre todo esto, que bien nos anticipa ya Guillermo Rodríguez, el director fundador de este festival, pues efectivamente, y como ya lo dijo, tenemos acá a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Miriam Galvara Crescendis. Ella es maestra en ciencias en agroforestería para el desarrollo sostenible. Ella realiza sus estudios en la Universidad Autónoma de Champingo, la carrera de ingeniero agrónomo especialista en suelos, donde justo fue ahí donde tuvo su primer acercamiento con la clasificación de suelos y la relación entre el conocimiento local y científico, etapa que dio dirección a lo que actualmente realiza investigaciones etnológicas en relación al origen, formación y evolución de la clasificación de los suelos, la fertilidad de suelos, para la nutrición de diversos cultivos y estudios etno-edafólicos. Disculpenme ahí la palabra, voy a volverlo a pronunciar, etno-edafológicos. Ella, bueno, como ya lo decía, es agrónoma, trabaja también lo que es la inoculación inducida de Huitlacoche, así como un análisis agroclínicos también de la evaluación de la calidad y la salud de los cultivos, así como etno-botánicos, la diversidad biológica y cultural de los agaves pulqueros y mezcaleros en los estados de México, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. Actualmente realiza el doctorado en ciencias de edafología en el Colegio de Postgrados en Ciencias Agrícolas. También colabora en el Centro de Investigación en Biología Educacional Ambiental y Agricultura Orgánica de Chapingo. Y bueno, pues con tremenda presentación y sin más preámbulos, es que le doy la palabra a Miriam Galvárez Cens, agradeciendo por supuesto su participación en este décimo festival Flores y Colores de México en su primera edición virtual. Pues muchas gracias, yo también agradezco la invitación y poderme incluir en este festival. Agradezco también a la maestra Rosita Villafuerte por recordarse de los compañeros de la maestría. Y si bien, pues voy a comenzar con el tema de los agaves de México en relación a su cultivo y su cultura, porque pues nosotros sabemos que para cada variedad de bebida destilada que viene del agave existe un grupo cultural, porque nuestro México se compone de diferentes Méxicos, no es un solo México tajante, sino pues imaginémonos las bebidas hacia el norte, por ejemplo el tequila, imaginémonos también las bebidas hacia el sur, los mezcales, y también hacia el centro, pues nosotros podíamos imaginarnos las bebidas que derivan del agave pulquero, ¿no? El famosísimo pulque, es importante mencionar que en las últimas décadas hemos venido reconociendo el conocimiento que se guarda en las comunidades rurales, sean modernas o tradicionales, indígenas o no lo sean. Este conocimiento que guardan estas comunidades, pues nos puede ayudar de sobremanera a entender cómo funciona la dinámica de los ecosistemas y por tanto de los agroecosistemas. Y si nosotros como formados en el área científica académica pusiéramos en una balanza de peso este conocimiento con el que tomamos en nuestros salones, podríamos decir que es igual, de igual valía o de igual precisión. ¿Por qué? Porque este trabajo se basa en la experiencia práctica, en el trabajo que se hace todos los días, en el contacto directo, ya sea desde el suelo o con las plantas que crecen sobre él, o inclusive en otros sentidos, ¿no? También arqueológicos ancestrales. Entender la cultura mexicana, la cultura mesoamericana y aridoamericana nos permite a nosotros tener un origen bastante definido y pues bastante marcado. ¿Por qué? Porque del agave, como bien decía nuestro presentador, se pueden... tener todo, se ocupan hasta sus plagas, valga la obviedad, ¿no? Las fibras de las pencas, de los quiotes, los postes para la construcción, inclusive hay gente que los cose, de las flores, pues las semillas, los magueyes, cuando se brotan estas semillas, también las flores para degustar, ¿no? Unas ricas casadillas, de sus raíces, los chinicuiles, de las pencas, los gusanos blancos, ¿no? Existe pues este... esta planta dentro de las páginas históricas de nuestro país, porque no solamente está en aspectos arqueológicos, históricos, sino también está marcado en las condiciones ecológicas en las cuales pueden encontrar estas plantas. Y desde luego, estas condiciones ecológicas también van a estar sujetas a la interacción que tienen con los diferentes pueblos, ¿no? Con los aspectos culturales que abrazan las prácticas de uso y manejo de esta planta sagrada, ¿no? Y bueno, como decía Rubalcaba, si quisiéramos definir al pueblo mexicano, había de convenir en denominarlo una civilización del maguey. ¿Por qué? Porque inclusive hay algunas hipótesis donde dicen que México se podría dividir en dos, ¿no? Edmetl, que es maguey, y jico, ombligo, ¿no? Entonces sería un país que debe su nombre a ser el ombligo del agave, ¿no? Y del ombligo del agave, pues brota el aguamiel y otras sustancias, ¿no? Pues mucha dicha. Las sociedades que las han manipulado. El género agave fue propuesto por Leneo en 1753 y ha estado en diferentes familias. ¿Por qué? Porque se han considerado diferentes características morfológicas y actualmente moleculares. Últimamente se le ha considerado como una asparagasia su familia agavoide. Sin embargo, esta taxonomía resulta controversial, ya que los límites que están intrafamiliares no están claramente. Entonces, gran parte de la comunidad científica recomienda que se le nombre agave y, bueno, o se propone que sea reconocida dentro del género agave. Y este género, esta familia está constituida por 23 géneros y 673 especies, de las cuales podríamos encontrarnos, encontrarlas distribuidas desde el norte de América hasta el sur de América. Existen alrededor de 210 especies y, bueno, de las cuales México es orgullosamente unido de 159 especies, un 75% del total. Y de estas, 129 resultan ser endémicas. ¿A qué nos referimos con endémicas? Es que crecen en condiciones específicas de climas, de suelos y también de manejo humano, algunas que tienen usos múltiples. Es importante mencionar que esta clasificación de los agaves tiene que ver con la evolución también de los criterios para diferenciarlas. Para 2016, Villaseñor incluyó una más. Entonces, para México estábamos hablando de 160 variedades de agave. Y, bueno, estas cifras seguramente se van a modificar en cuanto avance el conocimiento y la investigación en especies que tal vez nunca han sido consideradas como las que se encuentran en el Caribe. Generalmente, nosotros al agave lo relacionamos, pues, en las zonas áridas y semiáridas por ser una planta jerófita. Sin embargo, hay condiciones también que escapan a estos criterios de temperatura y precipitación que permiten el crecimiento y desarrollo de estas plantas. Entonces, pues, habría que imaginarnos los agaves pulqueros de Tula, ¿no? Que es de Toluca, que están en condiciones de clima templado frío, inclusive con influencias polares, ¿no? Entonces, esta cantidad que se propone de especies es importante que vayamos revelando nuevas, ¿no? Entonces, México, como les venía diciendo, no es un solo México, es un México que se caracteriza por tener al menos tres grandes vertientes en el clima o los nombres, inclusive, que se le dieron en el pasado, Mesoamérica y Áridoamérica. Son condiciones contrastantes. Y entonces, en estas condiciones contrastantes, nosotros podemos tener una gran cantidad de agaves. Y de agaves también tendríamos que tener una gran cantidad de uso, ¿no? Este mapa que les presento aquí es el mapa de agaves y de mezcales, dependiendo su diversidad, ¿no? Mezcales podríamos nosotros entender a todo lo que ya fue destilado. Por ejemplo, los mostos de cualquier variedad. El agave angustifolia también podría ser del tequilana weber. Entonces, una vez que se procesan y se hacen los mostos, pasan el proceso de destilación, en el cual, pues, se obtienen alcoholes de diferentes grados. Entonces, pues, hay una gran variedad, ¿no? En el norte, como ya les decía al inicio de la charla, están los tequilas, hacia el centro están los pulques. Y del pulque también hay amigos ante la escala que están destilando y sacan un licor parecido al whisky, de 40 grados de alcohol, son secos, pero tiene un buque a pulque, ¿no? Y hacia el sur, pues, podríamos nosotros imaginarnos los mezcales, los mezcales oaxaqueños, pero también hacia más al norte, ¿no? A Durango, a los ricos mezcales duranglances. Y bueno, a cada especie vegetal, como les decía hace rato, le tendríamos que empatar una cultura, unos grupos que han venido modificando este agave por sus prácticas a lo largo de aproximadamente 9000 años, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta diversidad nosotros reconocemos al estado de Oaxaca con el mayor número de diversidad en agaves, al contar con 40 especies de las 153, 59, perdón. Entonces, le sigue en Sonora, Durango. Y cómo podríamos nosotros diferenciar a los agaves, ¿no? Estas 40 especies que hay en Oaxaca de las restantes que hay en Sonora, Durango y Jalisco. Pues bien, lo hacemos por la forma en la cual se disponen las pencas, el número de pencas que hay abiertas. Las pencas o también las hojas modificadas tienen en el borde un gran número de espinas y podríamos nosotros contar el número de espinas y la disposición que tienen estas espinas, si se encuentran ordenadas o en desorden. ¿Cuánto mide la púa pical? Si la púa pical de la pianca es larga, es deslegada, si son gruesas, también es importante que notemos la forma en el escapo floral, porque imaginémonos los agaves pulqueros tienen un escape, como podemos ver hacia el lado derecho de la pantalla, tiene un gran número de brazos que va a tener flores sobre estas ramificaciones. Sin embargo, si nosotros vemos el que está en el lado izquierdo, completamente es diferente. Es un escapo en el cual las flores van a ser de menor tamaño, no va a haber ramificaciones y de menor porte. Entonces, nosotros tomando estas consideraciones, podríamos diferenciar cada agave en cada lugar. También se diferencian estos agaves no solo por características morfológicas, sino también por características de uso y manejo, porque hay gente que prefiere las pencas anchas para poder hacer las barbacoas, hay otros que prefieren las pencas delgadas y fibrosas, porque no le van a quitar tanta pulpa y la fibra va a ser mejor para procesar hallates o cuerdas, mecates. Entonces, asociadas a las características biológicas, también hay características sociales que no son importantes para notar la diversidad de agaves, ¿no? Les decía yo de Oaxaca. En Oaxaca se encuentra una diversidad ecológica bastante abundante, dado los paisajes en los cuales nosotros podríamos asentarnos. En esta foto que les muestro hacia el fondo, podemos ver la Sierra Madreplegada, compuesta de materiales geológicos que podrían ser rocas metamórficas, sedimentarias, pueden ser sedimentos. Y bueno, estas rocas también le van a dar características diferentes a la vegetación que crezca sobre el turismo producido de estas rocas que nos van a formar los suelos. ¿Por qué? Porque al ser una Sierra Madreplegada, nosotros vamos a tener condiciones de cañada. Y entonces, lo que en el pasado geológico estuvo abajo por la formación de esta nueva cadena montañosa por plegación, va a provocar que los materiales que estaban abajo en un inicio, ahora están en la superficie. Y pues esta gran cantidad de cañadas va a dar paisajes ecológicos diferentes, condiciones ecológicas, edáficas, pues muy variadas. Y bueno, y sobre estas condiciones variadas, nuevamente tenemos que entender la dinámica de la población. Porque tal vez uno pensara que en Oaxaca lo mejor es siempre poner agave, cuando en realidad las personas no lo manejan históricamente, ni mucho menos tienen los canales de comercialización. Entonces, es muy importante antes de proponer trabajo sobre el uso y manejo del agave que entendamos cuáles son las dinámicas ecológicas y sociales en las cuales nosotros podamos encontrarnos. Como les decía, los agaves o magueyes son plantas jerófitas que sobreviven a climas adversos, a cambientes secos, en los cuales existe un periodo bastante largo, donde los suelos van a tener poca humedad. Entonces, nosotros relacionamos a las características morfológicas del agave con las características ecológicas o del medio en el que se circundan. Y para esto, nosotros vamos a tener en consideración dos criterios de régimen de humedad y de temperatura en el suelo. Entonces, los regímenes de humedad y de temperatura en el suelo podríamos encontrar los primeros divididos en cinco clases. Acuico, údico, ústico, jérico y arídico o tórrico, que varían dependiendo la cantidad de humedad que hay en el suelo. Intendemos entonces que acuico es muy húmedo, que va a estar saturado en al menos un periodo del año. Y bueno, el árido sería al extremo. Serían los regímenes donde los climas son semiáridos, hay poca exiliación, hay una gran cantidad de sales debido a las grandes tasas de evaporación. Y bueno, los regímenes de temperatura se asocian a temperaturas medias anuales en el suelo de 22 grados o más. Entonces, estas características van a predominar en los paisajes que nosotros podamos encontrar los agaves en México. Sin embargo, estas características también se han modificado por el trabajo que le ha otorgado cada pueblo en el que se encuentra. Bueno, tenemos en México una gran variedad de usos para los agaves. Los agaves poseen diferentes formas de utilizarse. Se utilizan las pencas, se les quita la pulpa, pues, se les quita la pulpa, la fibra, y son utilizadas para coser hallates, para coser telas. También se utiliza el agave para tener el famosísimo pulque, el aguamil primero. También tenemos varios mostos que se pueden destilar y podemos obtener tequila, mezcal. También podríamos utilizar las vigas para la construcción, las pencas para la barbacoa, las raíces. Inclusive algunas personas las utilizan para fermentar y algunas cosas. También del pulque se puede obtener el vinagre, se puede obtener miel. Y bueno, una gran cantidad de usos, ¿no? Bueno, principalmente se relacionan los usos con las bebidas atenuantes, pero tienen, pues, muchísimos otros usos que tal vez se han quedado un poco en el olvido debido a los procesos que vivimos hoy día, ¿no? Inclusive con esta pandemia, pues, no podemos salir a recrearnos o ir a tomar un buen vaso de pulque. Pero bueno, qué bueno que se abren este tipo de espacios porque nos permiten, pues, platicar algunos de nuestros estudios, ¿no? La historia de domesticación de los magueyes indica aproximadamente 9.000 años hacia atrás. Entonces, 9.000 años hacia atrás es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la domesticación del maíz se podría datar hace 6.000 años. Entonces, si comparamos la fecha o la datación aproximada del uso domesticado del maíz con el del agave, podríamos nosotros identificar 3.000 años de ventaja, ¿no? Inclusive nosotros podríamos apostar a que el origen mismo de la agricultura mesoamericana está ligado al uso del agave junto con otras plantas, desde luego el maíz, el frijol, la calabaza, el amaranto. Entonces, pues, noten la importancia que tiene el agave, ¿no? Inclusive en algunos textos de los conquistadores hacia el norte dicen que pasaban llanos y llanos de hileras de maguey, de hileras de maguey. Entonces, ellos querían encontrar a los pueblos que se estaban escondiendo de, pues, de ellos, ¿no? Del ataque, de su invasión. Entonces, pasaron sin ver, porque ellos esperaban encontrar avena, trigo, campos de monocultivo, ¿no? Sin embargo, pues, no los notaron. Se supone que la historia de la domesticación de los agaves tiene que ver con tres momentos. Su primer uso como alimento, el segundo para elaboración de bebidas fermentadas y el tercero para la obtención de bebidas destiladas. Entonces, se relaciona a los recolectores del altiplano central que participaron en un incendio, hubo un incendio como los que ahorita hay muchísimos en toda la República, ¿no? Entonces, se incendió de manera natural. Entonces, los agaves que ya tenían escapo se incendiaron de manera tal que las pencas y los tallos quedaron cocidos. Entonces, al estar cocidos, les prendían un aroma, pues, dulce, un aroma agradable. Entonces, pues, se supone, en teoría, la manera en la cual pudieron tener el primer contacto y el primer acercamiento para después domesticarlo, domesticarlo al grado de tener fechas homogéneas de cosecha, fechas homogéneas de manejo. Entonces, son muy sofisticados, pero parten históricamente de un incendio en el cual, pues, les permite conocer que cocidos se había muy bien, ¿no? Y después de estas formas de cocción, se derivó en formas tal vez un poco refinadas de alimentos y también para la elaboración de bebidas fermentadas y destiladas. Entonces, pues, bueno, este cultivo, pues, forma parte, pues, ancestral, forma parte del ombligo de la historia de México, ¿no? Magui es una palabra que proviene de las Antillas, sin embargo, pues, el magui en nuestro territorio tiene diferentes nombres, ¿no? Med, en Nahuatl, Tocamba, en Purépecha, Guada, Obonini, en Otimí, en Otomí, Túa, Otoba, en Zapoteco, Yavi, en Ixteco, y así podríamos seguirnos con la lista de nombres que se le dan a la agave aquí en este territorio. También es considerada, o fue considerada en la antigüedad, una planta sagrada que se incorporaba en una gran cantidad de ritos, no solamente los usos en la cocina o como para obtener mecates o fibras, ¿no? Sino también formaba parte de los ritos de la cultura, ¿no? Inclusive nosotros podríamos encontrar en México, en Mesoamérica y en Aredoamérica, bastantes evidencias, como los códices, donde pictográficamente se representan algunos procesos y festividades. Por ejemplo, el códice prehispánico, conocido como el tonal náhuatl, que significa tirar de predigrenación azteca, narra la historia en la cual, pues, llegaron los mexicas a México, ¿no? Entonces, pues, está formando parte de la historia ancestral, ¿no? También en estos códices podemos encontrar su papel como alimento, como aguja, como clavo, como techo, como punzón, como una arma de guerra, como papel y, pues, una gran cantidad de objetos, ¿no? Lamentablemente, pues, ahora, pues, ya no tenemos papel de maguey, ya no tenemos agujas de maguey. Difícilmente podríamos encontrar una yate para ocupar nuestras cosas a casa después de hacer el mercado, ¿no? O ir al tianguis, difícilmente. Y, bueno, también forma parte, como les decía, de las leyendas. Y hay una leyenda bien bonita, ¿no? De cómo es que nace el agave y cómo se relaciona con el cosmos y con la vida, ¿no? Me voy a permitir leerla, ¿no? Cuenta la leyenda que Hecatl, Quetzalcóatl, el viento cósmico, visitó una noche en el cielo a una bella virgen, una bella estrella, Tzitzimín, que dormía junto a sus hermanas y a su abuela que las cuidaba. Este le habló al oído como hace el viento, susurrando, y la sedujo con sus palabras dulces. La joven mayagüel, cansada del paraíso celeste, aceptó entonces bajar al mundo terrenal, deslizándose sobre las espaldas del viento. Quetzalcóatl y mayagüel se unieron, y al unirse se transformaron en un árbol de dos ramas. La abuela, hinchada de ira, encontró a la fugitiva oculta en una rama, la que arrancó para desearla y para dársela a comer a sus hermanas. Las astillas que sobraron de ese festín eran los huesos de mayagüel, que Quetzalcóatl recogió y enterró de su consolado. De estos huesos divinos nació el maguey de la Tierra, cuerpo de la diosa mayagüel, madre de los cuatrocientos señores conejos, que proveerían agua sagrada en el medio de la árida receta, luna fuente en el centro de la desolación terrestre. Y bueno, esta leyenda es muy bonita, porque hace la relación cósmica entre los procesos, pues yo me imagino, es la angroquia que puedo dar, universales y su presencia en la Tierra, y como lo narra aquí, es una planta que nos va a proveer agua en los lugares que son muy áridos o en las temporadas que son muy secas. También hay teorías sobre la destilación prehispánica. No hay duda de que la fermentación, por ejemplo, del agave pulquero, del agave del tipo salmiana, o de algunos otros, voy a hablar del salmiana, se extrae el agua miel y se puede fermentar a los días. Sin embargo, también cabe la duda de si había o no destilación aquí en esta zona del planeta. Diferentes investigadores han querido reconstruir diferentes escenas. Entonces, la primera luz que se puede hablar en torno a la destilación prehispánica es el término del que deriva el mezcal. Podría ser mesh, cali, me, de met, de náhuatl, desde luego, y cali, cocimiento. Entonces, podría ser que mezcal tiene sus orígenes en una palabra completamente náhuatl, originaria. Entonces, eso podría darle un origen prehispánico. Y sumado a estas evidencias, también habría que reconocer el trabajo de los maestros Daniel Cizumbo y Patricia Colunga. Ellos en sus investigaciones en Nayarit encuentran en unas tumbas una serie de vasijas que traen incrustadas una gran cantidad de símbolos que apuntan a nacer agaves. Y bueno, dentro del trabajo de estos maestros, ellos hacen una réplica de estas ollas tipo capacha o frijoleras, en las cuales someten el mosto ya, el mosto es la peña, la piña, el corazón, el mezcal, el agave. Entonces, lo cocen, ya picado, lo machacan, y lo ponen a fermentar durante un periodo de tiempo. Después de este momento de fermentación, lo pasan a las ollas tipo capacha o frijolera, los ponen a hervir, y en la parte de arriba de la olla les ponen un cuenco con agua fría, una cubeta con agua fría. Entonces, conforme empieza a evaporarse, cuando llega al contacto directo con la parte fría, va a condensarse y a precipitarse. Entonces, estas ollas tenían unos orificios, de los cuales en el centro salía el líquido que goteaba del cuenco, el mezcal. Entonces, estos investigadores, pues apuntalan, dan evidencias certeras de que sí pudo haber destilación prehispánica, y que inclusive puede tener tantos grados mayores a 32, hasta 40, 46, dependiendo de las veces que se destilen los grados. Inclusive, pues forma parte de las culturas, por ejemplo, oaxaqueñas, del hábito común, de tomarlo antes de la comida, o cuando alguien está enfermo del estómago, cuando alguien tiene tos, forma parte importante de la cultura y de los hábitos que podemos encontrar en Mesoamérica y Aridoamérica. También, bueno, el ágave fue utilizado como materia prima, como yo les venía diciendo, para hacer los códices. Los códices son una especie de papiro, en las cuales se marcan diferentes caracteres pictográficos que representan diferentes procesos, o hitos históricos que se empezaron a escribir antes, mucho antes de que llegaran los españoles, la invasión española. Había dos tipos de códices, dos soportes para estos códices, el soporte en piel, el soporte animal, pero también los soportes vegetales, que aquí en México podríamos hablar de dos principalmente, el papel amate y el papel maguey. Aquí hacia el lado derecho, les muestro una lista de códices que están escritos sobre papel maguey. Son códices, son mapas, son genealogías, son manuscritos que no tienen imágenes, solo están escritos. Entonces, pues nosotros podríamos encontrar una gran diversidad de usos. El uso del papel es muy sofisticado, y no solamente se decía del maguey pulquero o del maguey mezcal, se puede hacer de cualquier tipo de agave, ¿no? También nosotros decimos, pues, que este cultivo hasta hoy día, pues sigue perviviendo en México por las condiciones ecológicas de cada región, que se reflejan en prácticas sociales y productivas, determinadas por la articulación histórica de sus procesos tecnológicos y culturales, así como su impacto en la región, como bien menciona la compañera Alicia González, sin embargo, nosotros también sabemos que estamos afrontando un proceso de cambio climático que ha sido, pues, acabose de muchas cosas, de las fechas de siembra, de las fechas de cosecha, también ha acabado con saber certeramente qué especies se adaptan a qué zonas, porque se han desplazado los vientos. Entonces, sumados, pues, a los aspectos negativos que tiene... en la culturación, ¿cuáles aspectos? Por ejemplo, en el tema del agave pulquero, que ya los jóvenes no quieren beber pulque, quieren tomar cerveza, porque el pulque es para indios, o porque les sabe mal, es tababoso. También, estas condiciones de cambio climático nos han traído a consecuencia de que nuestros recursos naturales cada vez sean más deficientes que los suelos que conocieron nuestros padres, por ahí de los 50 o más atrás, ahora ya estén erosionados, entonces creemos que es necesario tener conciencia de la importancia que tienen estos materiales genéticos vegetales, pero también tenemos que tener conciencia de la cultura que los ha trabajado, poder respetar la agrodiversidad mesoamericana y aridoamericana para que nos sirvan como técnicos, como campesinos, como hijos de campesinos, como gente que come todos los días vegetales, para poder generar estrategias de uso, manejo y conservación, desde luego, pero antes de la conservación tendríamos por tarea que rehabilitar los ecosistemas o los agroecosistemas que vamos a conservar si no tenemos ya nada. Entonces, pues les presento a continuación un caso de estudio en el tema del agave, en esta presentación que es un poco más breve, les voy a hablar sobre el agave pulquero, en uno de los sistemas ancestrales, agronómicos, pues más importantes del altiplano central mexicano, que es el metepantle, el metepantle deriva de los vocablos náhuatl, met, maguey, pantle, bandera o división, entonces nosotros podríamos entenderlo como las hileras de agave, pero que se siembran de manera perpendicular a la pendiente del terreno, entonces si se siembran de manera perpendicular a la pendiente del terreno, sirven como terrazas de formación sucesiva, que a lo largo de que los sedimentos de las partes superiores van migrando hacia las partes inferiores, pueden formar bancales o explanadas, que nos pueden servir para cultivar maíz, frijol, la vaca, la baza, y tener también, ¿por qué no animales? Tener otras plantas de usos múltiples. Este trabajo es parte de la tesis que desarrollé como proyecto de la maestría, está asesorada y supervisada por la doctora Rosa María García Núñez, del programa de maestría en ciencias agroforestales de Chapingo, por el doctor Jesús Acrayacatil Cueva Sánchez, curador del Banco de Germoplasma Vegetal y de Fitotecnia de la Universidad de Tudomachapingo, el doctor Carlos Ortiz Solorio, maestro, patrón del área de edafología en el Colegio de Postgraduados, también la doctora Edna Álvarez Sánchez, perdón, la estoy confiando, esta maestra es coordinadora del programa de maestría, y este trabajo se realizó en 2018, en colaboración también con el Centro de Investigación en Agricultura Orgánica, ahora también en Biología y Educación Ambiental, se vea de Chapingo, como les decía, partimos de este sistema agrícola ancestral, el metepantle, ¿por qué? Porque puede ser considerado como un sistema agroforestal, ¿por qué? Porque el maguey pulquero, para ser específico, puede tener las características de un árbol, por la gran cantidad de lignino, y las relaciones que se pueden tener a su alrededor, puede estar asociado a árboles y arbustos bifur múltiples, como les decía, pero también a cultivos, y bueno, el trabajo se desarrolló en Tepetlaustoc, Tepetlaustoc está en la parte oriente del Estado de México, muy pegado a Texcoco, y aquí en Tepetlaustoc empezamos a trabajar, gracias a la organización de esta amiga, que es muy querida amiga, es Alicia González, entonces con Alicia González, pues surge la idea de poder rescatar el uso del agave, como ustedes saben, Tepetlaustoc tiene muchísimo cultivo de agave pulquero, tienen una festividad, que es el Día del Tlachiquero, sin embargo, en el Día del Tlachiquero ya llegaba gente de todos lados, porque el maguey recobra su importancia ancestral, sin embargo, ya no solamente era pulque lo que se utilizaba, sino también ya había gelas, había mezcal, otro tipo de licores, y entonces esta festividad de ser local, popular, que difundía la importancia de los tlachiqueros, y ellos repartían su pulque, pues se volvió en una fiesta masiva, en la cual la gente ya no solamente se embriagaba de pulque, sino que también bloqueaba, y hacía desfiguros, entonces la gente de Tlachiquero decide decretar en el Día del Tlachiquero, lamentablemente, ley seca, entonces esta ley seca propicia que ya no se reúna la gente, que empiece nuevamente a hablarse un poquito mal del agave, porque también difuntos, sin embargo, Alicia, volviendo a Alicia, ella inicia con un congreso regional de agave pulquero, en el cual me invita a participar como ayudante en general, y pues de ahí descubro esta bella planta, la importancia que tiene, y la necesidad que tenemos de difundirla, porque hay que rescatar su importancia ancestral, pero también hay que quitar los mitos que tiene esta planta, porque uno de los grandes mitos es que si una mujer se acerca a donde se está fermentando el pulque, o a la olla del agave donde se está raspando, entonces se va a podrir, pero esto es completamente mentira, ¿por qué? porque aquí tenemos a doña Mari, doña Mari es nuestra amiga tlachiquera, que tiene más de 30 años trabajando en el agave, y nunca se le ha podrido, uno solo, entonces, pues, ¿qué hicimos? Este es el lugar donde trabajamos, hasta Tepetlaustoc, seguimos la metodología de la cartografía de tierras campesinas, propuesta por el doctor Carlos Ortizor Lorio, David Pájaro, y Chaparra, entonces, estos maestros reconocen que hay conocimiento popular, que puede ser utilizado para tener un mayor detalle en los mapas, en los mapas de clases de tierra, entonces, la metodología consiste en salir con imágenes satelitales, y con estas imágenes satelitales, nosotros vamos en compañía de un experto, puede ser el comisariado Gidal, el comisariado de bienes comunales, o un productor de esos que se la saben todas, todos, entonces, nos vamos con nuestra imagen satelital, y vamos con tres preguntas bases, ¿cuántas clases de tierra hay? ¿cómo se diferencian? ¿y dónde están los límites? entonces, con esas tres preguntas, más mi mapa base, yo puedo ir delimitando, hasta dónde llegan las clases de tierra, y bueno, esta primera metodología nos permite a nosotros tener zonas homogéneas, cuando yo tengo zonas homogéneas, yo puedo comparar cualquier cosa que yo ponga, o tenga sobre estas zonas, entonces, una metodología que he venido estudiando, es esta cartografía de tierras, que nos permite tener, pues estas zonas, que permiten generalizar condiciones de manejo, e inclusive también, pues de notar, cómo ha sido la evolución morfológica del agave, en suelos, que tienen características de barro, o suelos que tienen características de tepetate, que son duros, que son muy, muy apretados, o compactados, y bueno, se hace una evaluación cuantitativa, de esta cartografía, de cada área homogénea, se realiza un perfil, se realiza un post edafológico, en el cual vamos a estudiar nosotros el perfil, el perfil de suelo, pues es la unidad básica de la tierra, del suelo, entonces nosotros, una vez que hacemos este pozo, delimitamos los horizontes, y vemos qué característica tiene cada capa, y estas características, a su vez, nos permiten hablar sobre las características, y los nombres generales, de las zonas homogéneas, y bueno, también una vez que tenemos las áreas homogéneas, identificamos las diferentes variedades de agave pulquero, y al hablar de identificarlas, nosotros decimos que medimos, pusimos su nombre, su edad, las alturas, los anchos que tienen de penca a penca abierta, el número de pencas desplegadas, la cantidad de espinas laterales, la distancia entre espinas, y bueno, nos permitió encontrar, pues cosas bien bonitas, dentro de estos resultados, tenemos la cartografía, de clases de tierra campesinas, encontramos nosotros, estas tierras, y las pudimos ubicar, pero aparte de que las pudimos ubicar, también obtuvimos características, que los productores, notan en campo, que tienen que ver con el color, con la textura, con la consistencia, y la consistencia, es importante mencionar, que es al momento del abra, al momento de tener contacto, para la siembra, también hablábamos, pues con ellos, tuvimos datos de fertilidad, la fertilidad, tal vez, nosotros la pensamos, en términos de suelos profundos, negros, muy plásticos, sin embargo, no, para ellos, el concepto de fertilidad, tiene que ver con la calidad, del aguamiel, entonces, un suelo es fértil, para agave pulquero, cuando puede, producir aguamiel dulce, y por tanto, pulque, que va a tener, un dulce, un sabor dulce, y no va a tener, notas ácidas, eso es muy importante, ¿por qué? Porque uno platicando con ellos, les preguntábamos, ¿qué pulque prefieren? Entonces, decían ellos, que sin duda, el del tepetate, porque el tepetate, le da una condición, de estrés a la planta, que le va a producir, le va a obligar, a tener sabores dulces, sin embargo, en los barros, crece muy grande la planta, es muy bonita, pero, el grado, de dulzor, no alcanza las notas, que son agradables, para quien consume la bebida, y bueno, lo pasamos a características, con sus criterios, y de diferenciación, características, y peculiaridades, del metopantil, si crece con algún cultivo asociado, o solamente son hileras, o son monocultivos, entonces, de las propiedades físicas, y químicas, obtuvimos, un cuadrito muy pequeño, de la capa arable, de la primera capa, en la cual corremos, un análisis de conglomerados, donde nos permitía asociar, las características particulares, de cada clase de tierra, entonces, este análisis, nos permite a nosotros, a ver, qué tan parecidas, son las clases de tierra, entre sí, entonces, nosotros podemos ver, con este análisis, que tenemos un grupo, en el que se asocian, los tepetates, uno más, donde están los barros, y uno, donde están, los suelos, que son considerados, como amarillos, entonces, con este entrograma, nosotros podemos, poner en evidencia, que el conocimiento popular, en torno a las características, del suelo, es muy fino, al detalle, en el que podemos, nosotros, llevarlo a la cuestión, de estadística, multivariada, y vemos, que nos salen, los mismos grupos, que distinguen las personas, estas son las variedades, de agave, que encontramos, agave manso, agave verde, agave yoteco, poa larga, magueca rizo, y los ubicamos, en las clases de tierra, nosotros, notamos, que las clases amarillas, son las que mayor cantidad, de agave tienen, junto con, las variedades, las clases, perdón, de tierras, tepetaturas, también, es importante mencionar, que obtuvimos, en cada sitio, pues, los árboles y arbustos, de usos múltiples, porque se asocian, a nopales, a nopales, pero de diferentes tipos, nopal prieto, de castilla, tunero, de cerro, cuisache, pirul, palo azul, fresno, durazno, piñón, encino, tepame, tepozán, capulín, y bueno, estos son los que están sobre la hilera, pero nosotros decíamos, que al lado de la hilera, va a haber también, cultivos, y bueno, seguimos con más cosas, y decimos, pues, que el agave, tiene múltiples usos, desde las pencas, hasta las raíces, y bueno, nos queda a nosotros pensar, estrategias podemos diseñar, para su inventario, primeramente, pero también, para su trabajo, y transformación, de manera pertinente, ecológica, sustentable, pues, agradezco la invitación, si hay alguna pregunta, o un comentario, quedó, para ustedes. Agradecemos enormemente, por supuesto, también, a ti, por esta exposición, Miria Galán, esta exposición, que sin duda alguna, pues, nos ha llevado, yo insisto, con esto del viaje, porque por supuesto, que no solo a través de las imágenes, sino de la voz, tenemos esta posibilidad, de conocer, de viajar, de viajar, como ya lo marcan, en este tiempo de pandemia, desde nuestros lugares, desde nuestro hogar, desde los diferentes espacios, que donde están, siguiendo esta transmisión, en vivo, a través de el Facebook, Flores y Colores de México, que sabemos, que no solamente, es aquí en México, que es bueno, pues también en Chile, en Colombia, y otras partes del mundo, agradecida profundamente, por supuesto, agradecidos el festival, con tu participación, y bueno, pues, me parece que es importantísimo, esto que nos hablas, no solo a través de los mitos, sino esta historia, este recorrido, por los diferentes lugares, por los diferentes campos, y por supuesto, también enviando los saludos, y agradeciendo, todas las personas, que se conectaron, con nosotros, que siguen conectados, a esta transmisión, en vivo, a través de el Facebook, de Flores y Colores de México, en este décimo festival, su primera edición virtual, donde bueno, pues está como invitado, Atacama Chile, con la participación especial, también de Colombia, Guillermo, quisieras agregar, algo para nuestra invitada, alguna palabra, alguna pregunta, bueno, yo estoy encantado, en lo particular, porque los destilados, de agaves, en México, siempre han sido parte, de mi vida, aparte, la familia, de mi mamá, mis abuelos, y mis abuelos, eran productores, de pulque, en la zona norte de Jalisco, más bien, en los saltos de Jalisco, en unión de San Antonio, exclusivamente, más bien, y en la ranchería, de Río de Vázquez, entonces estoy fascinado, me encantó, la plática, estoy, pues retomando, creo que el último litro de pulque, me lo tomé, en Chalma, yendo para, para Malinauco, y es precioso, y delicioso, todo unir, esa, experiencia de viaje, de nuestra cultura, de nuestras bebidas, y demás, y es fabuloso, simplemente recordar, que el Enequén, por ejemplo, esta fibra, de este agave, surtió, de sogas, y de fibras, en la segunda guerra mundial, que fue una, un emporio, completamente, y todo lo que nos da, todos los días, los destilados, y todos los usos, para la birria, para las pencas, para, este, cocinar, y demás, es fabuloso. Sí, justo la información, que nos brindaba, Miriam, acerca de todo este uso, y que de alguna manera, de repente, lo tenemos de manera consciente, pero, yo por lo menos, o nosotros acá, como mexicanos, sin embargo, al irte escuchando, también me surge, como esto de, como los accidentes, han llenado nuestra cultura, si pensamos en la torta ahogada, dicen, bueno, es que se le cayó la salsa, y ahora mismo, tú nos platicabas, como un incendio, entonces, hace bueno que conozcamos las virtudes, las virtudes, pues, ya de esta planta, tan importante que en México, como es el agave, y me surgía también la pregunta, Miriam, bueno, ¿cuál es el peligro que podemos tener ahora, que sabemos que también los agaves se están llevando, pues, a través, o no sé cuál es, qué es lo que tú pienses sobre esta manipulación genética que se hace, de los agaves, especialmente del azul tequilana? Pues, me parece que es un tema que toca bastantes fibras sensibles, ¿no? Porque tiene que ver con el uso, pues, de otras características que no forman parte de la planta, ¿no? Entonces, se sabe poco de las condiciones que puedan dar, tal vez, a mil años, ¿no? Nosotros hablamos del agave, desde nueve mil años para acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a nueve mil años de que le metamos genética de algunas otras bacterias, o de algún otro animal, ¿no? Ni siquiera de la misma especie vegetal, yo creo que es delicado, y que hay alternativas diferentes a la modificación genética, que tienen que ver con la obtención de semillas de agave, ¿no? Vamos a diversificar, hay que hacer bancos en sito de agave, hay que trabajar en otro tipo de temáticas que puedan hacer frente a este, pues, a esta demanda, ¿no? Yo creo que si hay demanda, hay necesidad de cultivarlo, pero también si hay necesidad de cultivarlo, hay que abrir superficies, ¿no? Y para abrir superficies necesitamos, pues, el entendimiento de un grupo complejo de especialistas, ¿no? Es nada más decir, pues, voy a abrir para cultivar, porque ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Que hemos puesto especies que, lejos de apoyarnos han perjudicado, pues, el caso del pirul, del eucalipto, entonces, mejor hagamos la idea de hacer bancos de farmacias, de semillas, ¿no? Hacer variedades más resistentes, y bueno, yo creo que esta discusión es bastante amplia, y tendríamos, pues, que ponernos a leer todos, ¿no? Los que estamos involucrados en la temática de la agrodiversidad mexicana, ¿no? Mesoamericana, aridoamericana. Sin duda la información, una forma de salvar al mundo, y bueno, pues, tenemos saludos. Sí, estás Lulú Delgado Aceves, está también Sergio Fong, que es vecino de aquí, de la Tienda de Flores y Colores de México, está aquí a dos cuadras, la librería, la rueda cartonera, está Dora Gutiérrez, está César, muy buena plática, ingeniero, Miriam, está también, Citlaly Murillo Alba, excelente, aprendí algo nuevo, no sabía que el tiempo de suelo, el tipo de suelo, creo que me hacen falta mis lentes, por eso no puedo leer, este, el tipo de, de suelo, afecta el sabor, y luego un comentario que me encantó, de Helios Flores Noere, quisiera tener la capacidad de poder catar los tipos de pulque, como la Inge, dice, eso es, es una invitación a la Feria del Pulque, ¿no? Cuando gusten, sí, es buenísimo, saludos a todos ellos, sí, un saludo a todos, y pues bueno, esto, ahorita estamos en vivo, pero, va a seguir las conferencias grabadas, en la página de Flores y Colores de México, en Quiaco Orquídeas, inclusive Orquídeas Jalisco, y también en Festival Botánico, también van a estar la, la conferencia grabada, y bueno, yo estoy encantadísimo, porque me encantan los, los agaves, y creo que, aparte de las orquídeas, que sea lo que me dedico, mi segunda, mi segundo género favorito, son los agaves. María Núñez nos dice, muy bien Miriam, arriba Chapingo, y Agrofesteria, y bueno, pues arriba, Lulu Delgado, saludos, felicidades por tu charla, y bueno, pues agradecemos, no nos da el tiempo, para continuar con todos los saludos, agradecerte nuevamente, a ti, Miriam Galón, por estar acá con nosotros, en esta charla, invitarles a ustedes, a los que están siguiendo, esta transmisión en vivo, que continúen, recordarles que, este festival, Flores y Colores de México, se ha caracterizado también, por la inclusión, de diferentes áreas del arte, y por eso vamos a cerrar con música, entonces recuerden, que el día de hoy, cerramos con música, este ciclo, de conferencias, en un momento más, tenemos nuestra última mesa, nuestra última charla, y bueno, pues invitarles, para que continúen con nosotros, en un momento más, estará Roberto Garay Segura, también con su mesa, presentándola acá. Es, perdón, sumamente interesante, porque, nos va a hablar del Aztequium valdesi, que, el género Aztequium, nomás, abarca tres especies, y nos va a hablar de ese viaje, a buscar el, la zona donde se descubrió, después de haber sido descrita, y resulta que, se describe, se publica, van y buscan la zona, otra vez, con los investigadores, investigadoras de la UNAM, y la encuentran destruida, o sea, ya, primero lo tenían los asiáticos, y los checos, y resulta que en México, la, la zona donde se encontró, esta especie, microendémica, estaba destruyendo, va a ser súper interesante. Sin duda, alguna interesante, cada una de nuestras charlas, y bueno, nomás, la última, para terminar hoy, un saludo muy especial, para el Centro de Biotecnología, Santer, que es patrocinador, de este evento, que gracias a ellos, es, que se ha podido estar realizando, todo este evento, de Flores y Colores de México, en su décima edición, y primera edición virtual, y encantadísimos, de haber tenido Miriam, en este, gracias a ustedes, en este primer festival virtual, esperemos que pronto, vengas a Guadalajara, para que des la ponencia en vivo, y poder discutir, todo eso que, que no se puede a veces, por, por internet. El tiempo, sí, claro, cuando gusten, estamos, para colaborar. Excelente, continuamos entonces, con el festival. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo voy a sacar mi hija. Gracias. 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 Gracias.